Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign y vamos a continuar con el episodio número 3 de la serie de Ashen, la cual comenzamos un poquito para jugar alguna especie de juego Souls-like, RPG basado en habilidad, de mundo abierto en este caso, así que vamos a continuar con esta aventura, en el episodio pasado derrotamos a nuestro primer anciano siniestro, así que vamos a comenzar hoy con alguna misión de acompañante, probablemente no vayamos a la misión principal porque lo cierto es que es bastante importante ir haciendo las misiones de nuestros acompañantes o de los NPCs que vamos encontrando por el mundo que vienen aquí al campamento, puesto que nos van a dar algunas ventajas, en este caso por ejemplo el último NPC que encontramos, la tenemos aquí, nos da la posibilidad de mejorar nuestro equipo en la herrería. Amara nos dice, mientras la luz limpia la fialdad de nuestro mundo, las sombras desesperadas se van volviendo más peligrosas. Ukoto era una de esas sombras, es decir, Ukoto fue el jefe que derrotamos en el episodio pasado, que lo voy a dejar por acá arriba, por si no lo vieron. Su placa facial sigue bañada en un poder oscuro. No puedes enfrentarte a las sombras sin mi ayuda, solo yo puedo extraer la luz de tu escoria. Toma, llévate este talismán a mi mesa de tejer y te enseñaré cómo se hace. Sí, acá nos va a dar como un pequeño tutorial seguramente para mejorar nuestro equipo. Entonces aquí tenemos la mesa de trabajo. A ver... Ah no, estos son talismanes, no es equipo, eh. Ojo. Entonces los talismanes, el que tenemos ahora supuestamente es el de fuerza menor, que nos dice, cuanto más sano sea tu cuerpo, más costará matarte. Soy como un arbusto, si me talas creceré con más fuerza. Es el que tenemos equipado actualmente. Tenemos uno de equilibrio, que nos da un 25% más de probabilidad de que no nos aturdan. Y ganamos un extra de aturdir nosotros, es decir, nuestro personaje, si llevamos farol en la mano izquierda. O sea que claro, es interesante porque ahí equilibra un poquito las estadísticas. Si vamos con arma a una mano, no tenemos tantas posibilidades de aturdimiento. En cambio con arma a dos manos sí. Si vamos con farol, obviamente vamos ahí con arma a una mano. Entonces esto nos da un 25% más de aturdimiento, está bastante bien. Después tenemos uno que aumenta ligeramente la salud. Y este que es nuevo, que nos da resistencia al daño. Hay que ver a qué tipo de daño. Que es un amuleto de Geffen. Entonces dice, con el tiempo aumenta tu resistencia al daño cuando tienes cerca a un compañero. Ah, ok. Un 10% más de resistencia al daño general. Me imagino que será un 10% más. Bueno, no está mal. Sí, no, no está mal. Este aumenta ligeramente, es un 2% más. La verdad que no es mucho. El de farol la verdad que es bastante útil. Pero vamos a ir con el de resistencia. Porque estamos jugando bastante con acompañantes y compañeros. De momento tenemos 4 slots como para tener talismanes. Así que seguramente después podremos equiparnos nosotros. Y las reliquias tenemos Astucia de Ucoto. Que nos da 5 de daño. Límite de esfera máximo de 5. Y al golpear a los enemigos aparecen unas esferas que provocan daño extra basado en el arma que empuñas. Si te alcanza un impacto, las esferas desaparecen. Y tenemos otro que es Fogón. Que es el que tenemos ahora. Un recuerdo del hogar que proporciona una fina barrera contra la desesperación. Si pasas mucho tiempo vagando, te olvidas de cómo era tener un hogar. Presiona contra tu pecho esta reliquia. Para evocar la calidez de un hogar seguro y un estómago lleno. Proporciona una fina barrera contra la desesperación. Bueno, desesperación debe ser como un estado que todavía no tuvimos. Así que bueno, interesante. Tenemos que hablar nuevamente con Amara. Seguramente nos va a dar alguna misión. Como para realizar. Geffen me dijo que te ayudara. Pero no puedo encontrar los corazones sin mi lira. Con ella puedo tejer luz y sonido. Sentir los extremos del mundo. Cuando protegí a Geffen Dukoto, el anciano siniestro la rompió. Cerca del bosque, los vagabundos fabrican un pegamento que podría servir para arreglarla. Tenemos algunas misiones activas también. En este caso la de Bataran. Ir al yunque de Bataran y descubrir cómo se pueden mejorar tus armas. Veamos, vamos a ir a esta a ver qué nos cuenta. Porque me parece sumamente útil esta opción de poder mejorarlas. Porque no tenemos tampoco grandes armas de momento. Entonces, ahora mismo lo que podemos mejorar es la porra de Pugas. Que es a una mano. La porra de Hierro. Y el Destral de Hueso. De momento, nosotros venimos utilizando bastante la porra de Hierro. Con lo cual no estaría mal mejorarla. Aunque tenemos solamente 500 de oro. Y es lo que nos cuesta la mejora. O sea que habría que ver bien cuál de las dos. Yo estoy entre la porra de Pugas y la porra de Hierro. Si el Destral de Hueso la verdad es que es bastante débil. O sea que no la utilizaría. A ver, la porra de Pugas nos proporciona... Proporciona un 70 de daño. Si la mejoramos. Nos da 15 de aturdimiento. No tenemos probabilidad de impacto crítico. 0%. Y en el caso de la porra de Hierro es que el daño es bastante más masivo. Bastante. De hecho tenemos como mayor daño contra enemigos con armadura. Y una posibilidad de aturdimiento de 40. Entonces es que es... Es mucho. Así que vamos a mejorar la porra de Hierro. Y dale con la porra de Hierro. Bien. Y es el arma principal que vamos a estar utilizando de momento. Y lo único que podemos mejorar acá son armas. Es decir, de momento no podríamos mejorar nuestro equipo. Nuestra armadura. Así que... Bueno, vamos a algunas de las misiones que tenemos ahora mismo activas. Tiene que ser misión de acompañante, como habíamos dicho. A ver. Jokel por su parte nos dice. Buscar al padre de Jokel en el ojo de la aguja. Y tenemos la misión de Borza, que también es por ahí cerquita. Que hay que ir al ojo de la aguja a cazar tres Einars. Así que vamos a la misión de Jokel. Vamos a aventurarnos nuevamente en este cruel mundo. Lo cierto es que había comentado que el juego salió en exclusiva para Xbox One. Y está en Epic Games Store. Pero es una exclusiva temporal, ¿sí? Este juego salió en diciembre del año pasado. En el 9 de diciembre de este año va a estar saliendo para Play 4, Nintendo Switch, GOG y Steam. Muy recomendable la compra para Nintendo Switch de este juego, por cierto. Así que eso es un pequeño fe de ratas. En relación a lo que yo había comentado. Porque me acabo de enterar que el juego sale ahora. En estos días. Para el resto de plataformas. Uy, tenemos a la vieja ahí que nos tira esas lanzas. Como dije, el peor enemigo de momento del juego. ¡Mierda! ¡Muere, Vilser! Bien, vamos a matar a esa vieja del mal. La verdad es que el control de la estamina acá, que lo mencioné en el video anterior. Es muy, muy difícil. La estamina es como que se va como agua entre los dedos. Muy complicado, sobre todo cuando llevamos armas pesadas. Entonces hay que estar muy atento. No es la primera vez que me quedo sin estamina por estar golpeando. Bien. Sigamos por acá. Porque acá tenemos un regalito. A ver, ¿qué tenemos? Lillo de manzana. Bueno, esto es como la flor verde en Dark Souls. Esto nos ayuda a regenerar la estamina más rápido. Realmente me estoy viniendo por una zona que no es muy recomendable. Pero bueno. Hasta que encuentre el camino a la misión va a ser un poquito así, ¿no? Vamos a tener que enfrentarnos a estos seres del mal que nos esperan. Pobre señora, le rompí la cabeza con una porra de hielo. Bien. El hijo pequeño de Skoria. Bueno, esto es dinero, básicamente. Este dinero no lo perdemos. Por eso es útil tenerlo ahí a mano por si nos matan, básicamente. Y no podemos regresar a recoger el dinero al punto en que nos mataron. Tenemos ahí como un backup de dinero. Que nos es útil porque básicamente sirve para todo. Tanto para las mejoras que tenemos que hacer como para comprar chucherías. Así que el dinero hay que cuidarlo bastante. Bien, vamos a rodear esta gran montaña. A ver si así podemos salir directamente al camino hacia donde nos tenemos que dirigir. Bien, acá tenemos un camino, o sea, ¿vamos a seguirlo? Jo, jo, jo. Se nota el daño, ¿eh? Se nota el daño de la porra. ¡Uf! ¡Vamos! Se nota muchísimo el daño de la porra ahora. ¡Muere! ¡Muere! Estamos manqueando muchísimo menos que en el primer episodio, obvio. En el episodio pasado también estuvimos ahí como un poquito acostumbrándonos a la forma de juego, a las mecánicas y sobre todo a tener un poquito de timing con los E-frames, cuándo esquivar y tal. De a poquito vamos acostumbrándonos a la mecánica. Bien. Ojo de la aguja, perfecto. Ya estamos acá. Vamos a lanzarnos como aventureros que somos. ¡Uy! Nuevos enemigos. Una especie de... ¡Uy! Este es durísimo. Ojo, 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 ojo. Es una especie de ladrón. Es un personaje de destreza que me va a terminar matando. Este vilcer muere. Uy, este es durísimo. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Apareció de la nada. Debe estar esperando a... A aquellos viajeros desprevenidos. Para darle una apuñalada trapera y matarlo cruelmente. Vamos a seguir por acá. ¡Qué vilcer, eh! Vileza máxima ese ataque. Por detrás. A ver, ahí tenemos... Hay que tener mucho cuidado. Acá ya tenemos nuevos enemigos. Más duros. De lo que veníamos enfrentándonos actualmente. Esos personajes claramente son como una especie de bandido, ladrón. A destreza, mucho cuidado. Hace el daño masivo. Un DPS... Increíble. Aquí viene. Vamos a atacarlo a distancia. ¡Mierda! ¡Ay! Eso, 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 eso. ¡Oh! Bien. Decía. Lo mejor tal vez es atacarlo a distancia. Debilitarlo un poco con las lanzas arrojadizas. Y luego así enfrentarnos cuerpo a cuerpo a él. Por suerte, Jokel... ¿Jokel se la banca? ¡Muene! ¡Ah, Irons! ¡Uy, no! Creo que maté a alguien que no quería matar. Maté a un pobre señor que estaba acá pescando y tal vez... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Bueno. Tal vez era un NPC. Es que no lo podía marcar. Bueno. Bueno, ya está. Notaba que no lo podía marcar, me parecía raro, pero bueno, ante la duda le metí un... un porrazo y han muerto. Bueno, ya me contarán. Si alguien lo ha jugado, a ver si efectivamente ese ser era un NPC o simplemente... un ladronzuelo ahí pescando, que lo agarramos desprevenido. Bien, sigamos por acá. Estamos investigando esta nueva zona, el Ojo de la Aguja. Yendo al objetivo, que es encontrar el padre de Jokel. Nuestro acompañante, nuestro fiel acompañante. La verdad que yo no me acuerdo de esta parte. Hasta la batalla de Ducoto me acordaba de algunas cosas del juego. Ya esta zona, la verdad es que es nueva totalmente para mí. Vamos a buscar regalitos. No me gustan nada estos espacios cerrados. Sí, bueno, hay kill por ahí. A pesar de que las físicas... Las físicas de este juego no son tan puñeteras como las de Dark Souls. Es decir, si uno pega, golpea en espacios cerrados, el arma no golpea contra la pared. Entonces, no nos quedamos vendidos. Le quita un poquito, digamos, de atención al entorno. Pero igual, lo cierto es que está bastante bien. Porque también a veces en Dark Souls rebotaban nuestras armas, pero la de los enemigos no. Entonces en ese caso era como... Una especie de dificultad ahí... Bastante puñetera. Borra de Malit rota. Ya no se utiliza para el ocio de los nobles. Vamos a agarrarla. Vamos a agarrarla y después la vamos a investigar. Creo que igual de momento con el arma que tenemos ahora estamos muy bien, pero... Probablemente nos dé alguna estadística o alguna cosita que nos pueda ser de utilidad. Así que luego lo vamos a ver. El juego es una belleza. Eso demás está de sí. En el episodio anterior la aparición de Kephyn es apoteósica. ¡Oh! ¡Ritual de piedra activados! Cierto, bueno, estamos acá en una zona segura. Una zona segura, pero acá hay seres, ¿eh? Ojo. ¿Quiénes son estos seres? Viajantes. Ah, estos viajantes locos que hablan cosas que no se entienden en una mierda. Ah, pero se puede comerciar. Ojo. Entonces podemos comprarle el zapote blanco, que es el calabacín este que nos cura una determinada cantidad de vida. Y vestigio del cobarde, que lleva de vuelta el descanso del vagabundo. Bueno, este ya tenemos tres, o sea que además vale dos mil, o sea, vale dinero. No le voy a comprar nada. No tenemos la opción de vender. O sí, a ver. Si le vendiéramos, por ejemplo, los jirones del superviviente. No. No, no, no. No tenemos la opción de vender. Bien. Bien, nos venden todo, nos venden lo mismo. Aparentemente. Recuerdo que en el primer episodio, mientras estaba jugando, no lo noté. Pero en ese limbo en el que nos encontrábamos, a lo lejos se veía al propio Ashen. O sea, flotando. Flotando de espaldas. Moribundo. Y los destellos que aparecían eran la luz del Ashen que estaba intentando despertar. Y hacia el final de la zona, de esa especie de limbo, que es la zona tutorial, el Ashen despierta. Y ahí es cuando llegamos a donde estamos actualmente, ¿no? Y no lo había notado eso. Y es un detalle muy bonito. De hecho, me di cuenta editando el vídeo. Bien. Acá está de nuevo el señor este pescando. Vamos a ver si efectivamente... Sí, sí, se podía interactuar. Es uno de los mercaderes. Estás caminando con las sombras, nos dice. Vamos a comerciar. Oh, no, no. No, no. Este no nos permite comerciar. Ok. Bueno. Entonces intuyo que vamos a tener que ir por la zona acá donde están los mercaderes. Nuestro objetivo ahora mismo. Vamos a chequear el mapa un segundito. Sí. Perfecto. Está por aquí. O sea que habría que pasar el camino. Doblar a la izquierda y... Bueno, está a la otra punta del ojo de la aguja, ¿eh? Pero bueno. Todo sea por nuestro fiel acompañante Joker. Vamos a dar nuestra vida por él. Bien. Acá ya tenemos un... Seguimos con el campamento de los viajantes estos. Pero... Oh, 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 ojo, 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 que no hay solo viajantes. Muere. Este viejo es muy duro. Ya no lo es tanto con nuestra arma mejorada. Escudo grande de madera, ¿eh? Interesante. No estamos usando escudo, pero... Mejor que la tabla esa que teníamos es... Es robusto en este caso. Entonces vamos a agarrarlo. Y nos lo vamos a cambiar ahora ya que estamos tranquilos. Que podemos usar el menú. Vamos a modificarlo por el escudo de placas. Que la verdad que no nos da defensa. No nos da absolutamente nada de defensa. Y esto nos da, además... Como más capacidad de escudo. ¿Se puede equipar? Vamos a ver. Sí. Sí, claro. Vamos a equiparlo. Y después ya que estamos, veamos. A ver. La porra de Marit rota. Hace... Bueno. Hace bastante menos daño, pero también es cierto que está rota. Habría que repararla y ver ahí cuál es su verdadero poder. Regalito. Cabeza de flecha. Cabeza de una flecha rota que se puede remodelar para crear otra nueva. Interesante. Cada vez vamos encontrando más cositas. Es muy importante leer las descripciones de lo que nos vamos encontrando también, porque si no, no sabemos para qué mierda sirve. ¿Por dónde podemos subir para enfrentarnos a ese ser? Por acá. Vamos a atenderle una emboscada. Y va a tener que morir. No, 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 no. No, que me quede atrapado acá, mierda. No. Listo. Eso. Ahora sí. Venga, señora. Muera. Muera de una vez. A ver. Y usted también va a morir. Tire su lanza de mierda. Uf. Uf, que también pega cuerpo a cuerpo y no me había dado cuenta. Nuestro compañero no sé dónde está. De repente desapareció. A ver. Aquí donde matamos a la señora, sí. Bajamos por esta zona. Había un regalito. Eso es. Aquí estamos. El hijo de escoria. Bueno, ya tenemos siete. Ojo. Intuyo que el alijo pequeño nos debe dar cien de oro. Calculo. Porque todavía no los he usado. ¡Oh! Emboscada. Ok. Estoy escuchando pasos. Ok, otro ser acá. Ah, bueno, se huyó. Bien. Mierda, ¿de dónde salió ese? Vamos a curarnos como para ir tranquilos. Siguen siendo los enemigos que ya conocemos. A ver. Otra cabeza de flecha. Perfecto. Esta zona es... Es compleja, ¿eh? A ver. ¿En qué posición estamos ahora mismo del mapa? Bien, el mapa acá lo que nos marca es si vamos derecho por esta zona, habiendo pasado a esa fortaleza, deberíamos llegar al objetivo. Bien, sigamos. No quiero tampoco demorarme demasiado investigando para que no sea demasiado largo el episodio. Pero sabemos que en esta clase de juegos, la exploración renta muchísimo, ¿no? Aquí tenemos un regalito, otra cabeza de flecha. Intuyo que la cabeza de flecha debe servir para crear armas arrojadizas. Como las lanzas que ya te... ¡Oh! ¿Qué era ese sonido? ¡Ah! Una de estas... ¿Cómo pega el hijo de puta? ¡Ah, sí, ahí va! Era como una especie de hiena. ¿Cómo mete? Bueno, a ver, acá tenemos una extensión realmente enorme de nuestro mundo. ¡Ay! Estoy escuchando demasiadas... Demasiadas cosas... ¡Mierda! ¡Ah! ¡Me quedo sin esta mina! ¡No quiero morir! ¡Ah! ¡Uy, viene más! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Uff! ¿Se acuerdan de los perros de Dark Souls? Bueno... Estos son peores todavía. A ver, sigamos por acá. ¿Cómo meten esos animales, eh? Otra cabeza de flecha. Ya no tengo casi frasco de Estus, prácticamente. A ver, en lugar de tomarme el último Estus, me voy a tomar una de estos zapotes. Zapote blanco. Y vamos a seguir por acá. Vamos a ver si podemos llegar hasta donde es la zona de la misión, rápidamente. Estas estatuas que todavía no sé para qué sirven. Y para ascender. Ah, claro. No creí que significaba otra cosa. No sé de momento para qué sirven las estatuas. Seguramente ya lo descubriremos. Estas zonas así que nos dan la posibilidad de ir para tantos lugares a la vez son una mierda. Porque primeramente dan mucho lugar a la exploración, pero también dan mucho lugar a las emboscadas. No sé dónde se había ido antes Joker, me había dejado solo contra... Contra las sirenas esas. No, 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 es que no. Fíjate dónde está la vieja esta, eh. Ay, no, 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 de los ladronzuelos. Vamos a darle. Tengo estamina. Ahí, bien, 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 bien. Muchísimo cuidado, eh. Hacha colmillo rota para darle un buen bocado al enemigo. Bueno, digamos, aquí no tenemos nada. Hay mucho por investigar realmente. La verdad que el juego está muy bien. Para quienes les gusten Dark Souls y busquen alternativas a ese estilo de juego. Bueno, es una muy buena alternativa. Y si encima tenés el Game Pass, mucho mejor, porque está disponible con la suscripción. De todas formas, es muy barato el juego si hubiera que comprarlo. Al menos en Xbox. Intuyo que en Steam y GOG también habría que ver qué precio va a tener tanto en Switch como en Play 4. A ver. Es un lugar muy extenso, está repleto de esas estatuas. Ahí vienen las hienas. Son dos, ojo. Por suerte van primero a por Jokel. A mí me dan la posibilidad de atacar libremente, que Jokel tanquee un poquito. Vienen la hiena, vamos. Pero qué hija de puta. Uff. A ver, que me desoriente. Vamos por acá. Exacto. Está repleto de esas estatuas. O sea, me... No sé qué puede ser. A ver. Allí hay otra, por ejemplo. Y aquí tenemos... Bueno, aquí tenemos ya el objetivo. Vamos a hacer un ataque sorpresa a ese que está ahí tan campante. Al de este lado vamos a darle. Está más cerquita. Vamos a darle ahí un lanzazo en la cabeza. Bien. Bien dado. Otro más. Bien dado. Y otro más. Uy, sigue vivo el hijo de puta. Muere, muere. Ahora sí. Ahora sí. Así me gusta. También es cierto que de momento lo que estamos haciendo es derrotar a los enemigos que nos aparecen. Pero estos enemigos son como viajeros. Son gente que está acá acampando. Digamos, no sabemos todavía quiénes son realmente. Bien. Cuaderno de Ban. Aquí lo encontramos, sí. Debemos regresar ahora al descanso del vagabundo. Antes de eso, voy a ver si puedo recoger ese regalito que tenemos ahí. Ya que estamos en esta zona. A ver. Por acá. Mucho más fácil venir por acá. A ver qué es. Hacha bárbara rota. Perfecto. Otro arma más. Necesitamos un buen arma a una mano que nos permita usar el escudo, ¿sí? Pienso que yo estoy siendo demasiado imprudente jugando sin escudo, con arma a dos manos. Me parece que estoy subestimando un poquito el juego. Porque el juego tiene dificultad, claramente. Y estas son las primeras zonas, pero seguramente más adelante no va a ser todo tan alegre. Y bueno, efectivamente. Primera muerte del juego. Mierda. Y encima ahora voy a salir en las... No sé en qué zona tengo que ir a buscar el alijo. Tendría que ir a buscar el alijo y después ir al descanso, o ir al descanso y después coger el alijo. Que está plagado de enemigos esta zona. Y yo ya no tengo a mi acompañante que se fue. Se ha ido. Perdí 1400 de oro. Es mucho. Tengo que ir a recogerlo, sí o sí. Vamos a una cosa. Para que no sea demasiado largo este episodio, ya tenemos esa misión hecha, ¿sí? Voy a hacer un corte en esta parte y nos encontramos en el descanso del vagabundo. Así vemos qué nos dan de recompensa por la misión que acabamos de completar. Y lo dejamos ahí, ¿sí? Así que vamos a ir como una corrida hacia el descanso. Voy a cortar y nos encontramos ahí. Bien, ya estamos acá en el descanso del vagabundo. Tuve que usar un vestigio del cobarde porque no me acordaba cómo regresar. Como ven, bastante laberíntico. Entonces directamente utilicé nuestro primer vestigio del cobarde. Y ahora vamos a ver qué nos cuentan. Esta, por ejemplo, es una nueva estructura que están construyendo. A medida que vamos cumpliendo misiones, se van construyendo nuevas zonas en nuestra zona de descanso. Así que tenemos al viajero ahí construyendo. Entonces, vamos a hablar aquí con Joker. Ah, pero tenemos dos. Tenemos la misión de Borsa también. No, 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 no. Con Borsa no queremos hablar todavía. A ver. Vamos a buscar a Joker. A ver acá. Acá. Y su casita, o su negocio ya está mucho más avanzado. Como fuimos haciendo misiones para él. Creo que mi familia tenía una maldición. Mi padre, mi hermano y ahora yo. Déjame ver qué escribió mi padre en su cuaderno. Necesito comprender esta desgracia. Siempre tenemos la opción de entregar las cosas o quedárnoslas. La verdad que no sé cuál es la ventaja de quedarnos con las cosas porque no seguimos la misión. Yo de momento lo que voy a hacer es jugar normal, digamos, entregar las cosas. Pero sería interesante tener como una otra partida paralela en donde las cosas no las entreguemos. A ver qué pasa. Lo que me temía. Alguien echó una maldición sobre nuestro linaje. Pero Van no explica en qué consiste ni qué hicieron nuestros antepasados para merecerlo. Van escribe sobre un espectro, una antepasada nuestra. Se llamaba Kala y vivía junto al mar. Él creía que ella podría albergar el secreto para romper esta aflicción de nuestra sangre. Mi padre y mi hermano murieron intentando salvarme de una antigua maldición. Ahora me toca el turno a mí. Bien. De paso ganamos 800 de oro, con lo cual si recuperamos lo que perdimos por haber muerto estúpidamente, vamos a tener bastante como para mejorar nuestras armas y tal. A su vez nos dieron 15 puntitos más de salud por haber hecho esta misión. Si alguna vez tengo hijos, quiero que estén libres de los pecados de nuestros antepasados. Los espectros suelen deambular por lugares que fueron importantes para ellos. Kala era pescadora, así que podríamos buscarla por las costas de Susurros. Y ahí tenemos un nuevo viaje activo, que es otra misión de Joker. Que me parece... Sí, nos queda esta misión por hacer y una más como para completar a tope el nivel de confianza con nuestro personaje. Así que... Bien, pienso que vamos a dejarlo por acá. En el siguiente episodio vamos a ver si seguimos con la historia de Joker, o si nos vamos a por alguna misión de Borsa, o si hacemos las dos. Veamos más o menos ahí cómo podemos dividir el tiempo de los episodios. Espero que hayan disfrutado de este tercer episodio de la serie de Ashen. Y, por supuesto, si tenés algún comentario, si querés comentarme algo del juego, digamos que vos ya lo hayas jugado, hayas ido por otro camino, hayas hecho otras cosas, o lo que sea, sin spoilearme nada, por supuesto. Lo podés hacer en la caja de comentarios. Déjame tu like si el video te gustó. Si el video no te gustó, por supuesto, déjame tu pulgar abajo. Y, como siempre, si no estás suscrito, por favor, suscríbete. A mí me ayuda muchísimo. Y toca la campanita para estar atento a cada vez que suba algún video nuevo. Así que, sin más, nos estaremos viendo con más contenido aquí en el canal. Chau.